Ejército del Perú, 200 años de gloria, la historia continúa. Y a esta hora de la mañana nos tenemos que enlazar en vivo con Jorge Madico desde Chorrillos porque hay una situación realmente preocupante. Ha crecido el número de omisos a la inscripción en el servicio militar. Y Jorge tiene todos los detalles a continuación. Jorge, buenos días. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Estoy aquí en la primera brigada de fuerzas especiales en el distrito de Chorrillos y me encuentro al lado del general Revilla, quien nos va a explicar todos los detalles de lo que está pasando en esta preocupante situación sobre ha aumentado la cantidad de omisos. Las personas no se están inscribiendo, que es algo completamente diferente al tema del servicio militar. Entonces, una cosa es el servicio militar, otra cosa es la inscripción militar. El general Revilla nos va a dar unos cuantos detalles. General Revilla. Muy buenos días y bienvenidos a las instalaciones de la primera brigada de fuerzas especiales de nuestro Ejército del Perú. En nombre de todos los hombres y mujeres que integramos el Ejército, les damos la más cordial bienvenida a esta subbrigada de fuerzas especiales y quienes estamos representados en la figura de nuestro Comandante General, el señor General de Ejército, Jorge Celis Cuon. El motivo de esta visita, como tú bien muy bien habías dicho, es primero expresarles todos los beneficios que tiene el incorporarse al servicio militar voluntario. Y como primer tema, estaremos tocando el hecho de que tenemos el beneficio de un 50% de descuento en el pago de descripción y la cuota de ingreso al servicio, al Escuela Militar de Chorrillos Francisco Boloñesi. Beneficio al que ha accedido el cadete Cuon, a quien vemos en pantalla, quien ha sido un destacado soldado en su unidad y producto de eso ha podido acceder a la Escuela Militar de Chorrillos con los beneficios correspondientes, así como la cadete Tantalián, que también es una digna representante de la mujer del Perú dentro del Ejército y en la Escuela Militar de Chorrillos. Así como otros miembros de tropa que también van a tener acceso a ese 50% de descuento en la cuota de inscripción y al 20% dentro de lo que supone la nota final para su ingreso. Asimismo, dentro de los beneficios que tenemos, tenemos la educación técnico-productiva que dictamos en todas nuestras grandes unidades y que se refieren a carpintería, al tema de electricidad doméstica que lo auspicia el CARELEC, que es el Consejo de Administración de los Recursos para la Educación, en educación para la electricidad doméstica, informática, serigrafía, tenemos también mecánica automotriz, industria del vestido y otros. ¿Me podría indicar un momento cuál es la diferencia, este tema de la diferencia entre el servicio militar que ya no es obligatorio desde el año 1999 y lo que es la inscripción militar que sí es obligatoria? Por supuesto y muchas gracias por la pregunta. Cuando uno se presenta a servir, necesita tener su DNI vigente, la constancia de inscripción militar. Y aquí es donde el joven, entre los 17 y los 18 años, debe obligatoriamente acudir a cualquiera de las oficinas de registro militar que tenemos desplegadas en todo el territorio nacional en un número de 158 y ahí poder acceder a su constancia de inscripción militar con la sola presentación de su DNI que acredite, que se encuentra entre los 17 y los 18 años, la presentación de dos fotografías de frente y una de perfil y el trámite es totalmente gratuito. Tengo entendido de que de no realizarse este procedimiento hay una multa. ¿Me podría hablar un poco de esto? Sí, es correcto. La ley 29.248 señala la obligatoriedad de esta inscripción y ante el incumplimiento de esta, una multa que corresponde al 5% de la UIT vigente. En este momento corresponde a 215 soles, que deberían pagar en el caso de que no se hayan inscrito y tengan la voluntad de presentarse a nuestro ejército del Perú. ¿Quiénes? Nosotros estamos en el deber constitucional de hacer el trabajo de defensa y desarrollo del Perú. Para ello también, nosotros tenemos aquí, como pueden ver, diversos entrenamientos que realiza nuestra tropa de servicio militar, como son el tema de comunicaciones, en primeros auxilios, en los cuales ellos reciben las técnicas básicas para auxiliar a todo combatiente caído en el campo o en cualquiera de las otras actividades que realizan durante su servicio militar. Además, en la preparación propiamente dicha para nuestra defensa nacional, tenemos todo el entrenamiento que supone el conocimiento debido que debemos tener con las armas, una preparación física adecuada al cumplimiento de nuestra misión. Ya para finalizar, me gustaría explicar por qué es importante la instrucción. ¿Por qué es importante tener un personal totalmente capacitado, técnico, técnica, táctica y físicamente, para hacer frente y desempeñarse como soldado del Perú y contribuir, como digo yo, en la misión de la defensa y el desarrollo nacional? En el desarrollo nacional, como tú puedes ver acá, también vemos el tema de nuestras compañías de intervención rápida contra el desastre. Muchas gracias, Jorge, por esta información muy importante. Hay que inscribirse en el Ejército, en la Marina, en la FAPE, en las distintas armas. Uno no puede quedar omiso porque hay una multa, hay una serie de sanciones y esto, por supuesto, no puede quedar así. Así que, ojo, si van a cumplir ya los 16, 17 años, tienen que inscribirse para poder luego sacar el DNI. Eso es muy importante. ¡Vámonos! Mayor esfuerzo hacia la misma meta. Sigamos avanzando.